Lo cierto es que en el manejo de los incendios una cosa es el control de los incendios. Los incendios pueden estar controlados pero no extintos. Y eso implica entender que cuando se logra la extinción probablemente toque la primera quincena de marzo la total extinción de los focos de incendio. Lo importante ahora sobre todas las cosas es disponer de todas las capacidades para lograr el control de los focos de incendio. Que no se sigan expandiendo. Luego viene el proceso de extinción que implica esfuerzos de brigadistas para que no se reactiven. Pero bueno, no voy a entrar en detalle de eso porque a los organismos especializados les corresponde.